La comida La comida La comida La comida La comida La comida Ay 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 Es como si Es como el clavo Como no acuerdo que se llama Ya van a un lado del verde La química de San Jose Yo no para la aventura La puta Ay La puta Ay Cago Manos La maca Yo se Que pasa Yo aparente esta el culo jajajajaja no la puta vaya como mierda yo se que no esta ya despierta yo se nunca lo estoy siguiendo se parea un chirito hermano batallo oficio hermano No, Carlos Ya me perdón No disculpa por todas las veces que usted me ha pegado No, no, no Píramela No, no, Carlos No me hagas el de eso No me hagas el de eso No, no Píramela No Píramela Perdón Se la tiro Se la estallo Cuidado Usted me llega a tirar Píramela 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 ¿Quién es el hijo consentido? No ¿Quién es? ¿Qué cuento es el hijo? ¿Quién es? Diga No, yo Diga que soy yo No, Carlos No, no Diga Bueno, no lo haces Píramela No, no Mírenme No, no me hagas eso Entonces Sí o no No, no Píramela 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 No sirve Píramela 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 Pensaba ¿Saben qué? Lo que fue Que es quitar A su mano Esa mierda Sí Mándame a bañar Otra vez Y a cambiarme Mejor dicho Que porquería Bueno Se lo regalo Gracias, ¿no? Yo le he hecho Gracias Píramela 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 ¡Gracias!